Así como en el aire, fue con Alexandra que dijiste que habías comido el jamón serrano y que por eso no podías comprobar si Luismi era mejor besador que Gastón. No sé si es algo que vas a querer todavía hacer, si es algo que no quieres hacer. Creo que lo dejamos pendiente porque lo voy a dejar como el guasón, si no. ¿Por qué? Porque tienes el lipstick que es muy rojo y no quieres destruirlo. No lo pensé. Es mate. No, no es mate. No, no es mate. Por eso hay que ponerse de esos que no se mueven para nada, que ahí se quedan para siempre, muchachas. Tienen que venir preparados. No, sí, vean, vean que no estoy mintiendo. Waterproof. O sea, lo que es lo mismo, Luismi, lo hace por tu bien. Lo sé. Él se riega, dicen. Él se avienta. ¿Y Sergio, tú hablas por él o quieres? Sí, 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 sí. Pareciera que quisiera ir. Entiendo qué pasa acá. Ok. Bueno, pues ya que estábamos hablando del besador de Gastón que ya descubrimos y ya nos contaron, por lo menos dos de las chicas de esta casa aseguran que besan muy bien. Vamos a recordar cómo fue su entrada a esta casa. O su nueva entrada, más bien, diríamos. Si tú no le das un beso de pico cuando él baje las escaleras, estás dándole la oportunidad a que cualquiera lo trabaja por la cena. No, igual se lo iba a dar. Igual sabemos que has extrañado esa boquita. Yo la he extrañado demasiado. Extrañada, así que estoy a correr por ustedes. ¿Dónde era el beso, Goli? Besito en la frente, aunque sea. Es que no empezamos, ya no es tan fácil, mi hijita. Ven, Alex. Qué mala suena, qué bruta. Póngale. ¿Estás muy muerta? Qué rico lo que estoy bien. ¿Estás muy muerta? Y es... No, avísame nomás y te despierto. ¿Qué, una tierra o algo? ¿Quieres que te de? Hay que darle la respiración boca a boca. ¿Quieres que te de? Yo sé que él no entró. Son 30 de estos y dos. Me siento irritada, no sé si es el shock. Un metro ochenta y dos es pura viola. A ver, ahora, Gastón, ya viste realmente cómo dejaste a Waldie después de tu entrada, que necesitaba hasta respiración de boca a boca. Y no le llegó, que fue lo peor. ¿Qué tienes que decir, Waldie? Estoy renovada hoy porque ando con el pelo largo. Pero, si seamos sinceras, no era exactamente lo que tú esperabas. Yo le dije a las chicas, no fue la verdad lo que yo esperaba. Pensé que iba a actuar totalmente diferente. Pero, bueno, como siempre les digo, y eso es para mí también, yo siempre les digo ahí, a uno nunca tiene que esperar nada de las personas cuando no. Entonces, creo que ahí fue eso de que yo me aplico, que no tengo que esperar algo. Y me vino con que se fue y yo al siguiente día, perdón, con Emanuel. Y yo, como le dije, yo nunca tuve conexión con Emanuel. Nosotros platicamos, porque aquí todos platicamos con todos. Y los besos que yo le di a Emanuel, literalmente eran juego. Pues, nunca, de mi parte, nunca le dije, ok, te voy a besar. Pero, bueno, ya él, como lo dijo, vino renovado, muy renovado, la verdad. Entonces, es tu decisión, no la mía. ¿Crees que ese fue un error en no haberle dicho cuando ya sabías que venía para acá? Decirle, yo te estoy esperando a ti, ¿crees que fue un error? Creo que no. Creo que cada persona tiene que adaptarse a cómo es la persona que está conociendo. Si él quiere estar conmigo, de igual forma como yo soy, que no soy, que demuestra mucho lo que siente, pero con pocos detalles y con pocas expresiones, él sabe o las personas saben que yo les tengo aprecio, está bien. Pero si no me acepta, así como soy de fría y de pocos sentimientos, pues, a otra persona. Como te dije a ti, en la vida hay personas que vienen para conocerse y están juntas, y en el otro hay personas que solo se conocen, pero no para estar juntas. Gastón, ¿Hubiera cambiado en algo el que Waldy te hubiera mandado un mensaje diciendo, te estoy esperando a ti para que continuemos lo que a lo mejor habíamos empezado antes de que te fueras? Para ser sincero, soy una persona de mucha comunicación y para nada soy frío, y obviamente cada persona es diferente, pero de hecho, yo creo que lo que, al no hablar, yo quise respetar que estaba conociendo a otra persona porque me parecía injusto estarle hablando mientras estaba conociendo a otras personas que estaban en el show, y de hecho, quizás hubiera sido diferente, pero de hecho no la juzgo ni nada porque ella estaba aquí y yo no, y me siento muy feliz por ella. Quizás si hubiéramos tenido un poco más de comunicación, yo no hubiera venido con una mentalidad de que ella está conociendo a otra persona, y sin dudas, no me he cansado de decir qué clase de mujer es, pero la verdad es que no me gustaría definirla porque eso la limitaría, y ella es muy top. Pero así también, ¿cómo fue que tan rápido nada más llegaste, pero ya venías enfocado tú también en alguien más? No es que venía enfocado, en realidad cuando yo llegué les dije que venía renovado, venía para conocer a las chicas porque yo no tuve el tiempo para conocerlas, yo llegué y estuve una semana, y de hecho, la única persona a la que no conocí fue a Ale, entonces dije, ok, ¿por qué no hablo con ella? ¿por qué no la conozco? Me parece muy interesante, una linda chica, y veo que tiene valores parecidos a los míos, así que me gustaría conocerla. Ale, ahorita Gastón dijo algo que necesito preguntarte, porque dice, no, yo ya no voy a seguir por ahí, palabras textuales que acaba de decir, porque Ale está enamorada. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Estás enamorada? A ver, yo creo que enamorada es una palabra muy grande todavía, pero sí estoy encaminada a eso. Hernán, ¿tú te sientes enamorado? Todavía no, porque no le he dicho te amo, yo siento que cuando estoy enamorado... ¿Pero le has dicho te quiero? Sí, sí le he dicho que te quiero, la quiero porque la quiero, es importante para mí, me hace feliz, me hace sonreír, es atenta, eso es lo que siempre destaco de ella, y más que todo me demuestra seguridad, entonces, como dijo Ale, yo también voy muy encaminado con ella, pero el día que yo me siente enamorado, ese día le iré mi primer te amo a ella, pero por el momento la quiero mucho. Ok, y de ahí nos vamos al otro cuarto rojo con Alexandra, que si recordamos y ya lo platicamos, sabemos que sí estuvo con Logan, sabemos que sí Logan fue eliminado y que además ella sigue aquí dentro de la Casa del Poder del Amor, y tiene varias opciones, una opción era el tratar de buscar votos para que le regresen a Logan aquí, la otra opción era probar qué tan fuerte es su amor con Logan, y la única manera es conociendo a otros de los chicos, que él te dije, esa es la realidad de lo que tenemos aquí adentro, si no, ¿para qué te vas a quedar aquí? Sí, y me da gusto que tomaste la opción y has estado conociendo también a los otros chicos. Alguien que tenía ya ventaja de alguna manera era Gastón, porque ya se habían conocido antes, luego se volvieron a reconocer aquí adentro de la Casa del Poder del Amor, pero la realidad es que la vez pasada no hubo realmente un contacto ni siquiera de ustedes. Ahora, ¿cómo te sientes, Alexandra? Bien, o sea, creo que ahora me voy a dar la chance de conocer a Gastón, a Luis mío, a los chicos en general, porque a primera instancia yo estaba con Logan y me centré solamente en conocerlo a él, porque el tiempo es muy breve acá, entonces yo dije, como los cuartos rojos son tan pequeños, tan cortos, prefiero dedicarlos a conocerte más y pues tuve una conexión con él, ya sabemos el desenlace y ahora estoy en la posición de querer conectar con alguien más si es que las cosas van fluyendo de esa manera y pues Gastón y Luis me parecen súper atractivos, así que vamos a ver qué tal y pues a Gastoncito ya lo conocía antes también, así que no. Creo que primera vez que él llegó yo me quedé en shock y luego le dije como que no, no me has venido acá hasta Turquía a resolver una historia que se quedó pendiente allá en Bolivia, pero no hay que escupir arriba, no hay que escupir arriba, cierto. Yo tampoco pensé que venía, yo pensé que venía por Waldi también, o sea, hasta yo hablé del tema con Waldi, pero cómo es el destino y sus azares, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!